Entre los rifles estadounidenses más famosos en el mundo tenemos al M16, el AR-15 y el M4. La historia de estos tres modelos está claramente entrelazada con la de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No obstante, su enorme parecido provoca que muchas personas los confundan y cometan varios errores a la hora de mencionarlos, identificarlos o diferenciarlos. Esto se debe a que el M16, el AR-15 y el M4 son parte de una misma familia. Nacieron de otra arma muy poco conocida, el AR-10. Por esto mismo tienen muchas similitudes técnicas y físicas que se suman a la confusión de algunos. Sin embargo, también tienen muchas diferencias, las cuales son fundamentales a la hora de definir cada arma. Si de verdad quieres profesionalizarte en el mundo de las armas de fuego, tienes que entender muy bien la historia y diferencias de estas legendarias armas que llevan más de 60 años en servicio. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a ArmaP. Antes de entrar a la comparativa, tenemos que conocer un poco de historia. En 1945, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cada rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses estudió sus distintas armas para ver cómo habían rendido en combate. El ejército revisó la labor de su rifle M1 Garand. Contrario a lo esperado, los resultados no fueron tan positivos. Según los testimonios de los soldados, esta era un arma muy lenta y no se sentían seguros usándola. En breves palabras, era muy poco fiable. Todo lo contrario ocurría cuando los soldados estadounidenses usaban el rifle automático Browning, también conocido como BAR. Con este, los soldados se mostraban más temerarios y valientes, en gran parte por la capacidad de disparar de forma automática. Como consecuencia de esta investigación, se llegó a la conclusión de que debían conseguir un nuevo rifle más ligero, preciso, confiable y, principalmente, automático. La primera solución encontrada fue el fusil de combate M14. No obstante, a pesar de ser un arma muy letal y mejor que el M1 Garand de la Segunda Guerra Mundial, el M14 era algo incómodo y difícil de usar, ya que era demasiado largo y tenía un elevado peso de más de 5 kilogramos. Al mismo tiempo, si bien era automático, era difícil de controlar, por lo que el problema lejos estaba de ser solucionado en aquel momento. A mediados de los 50, Eugene Stoner de la división Armalite de la compañía Fairchild en China en Airplane, se puso a trabajar en otra opción para las fuerzas estadounidenses. El resultado fue el revolucionario AR-10, un rifle con características innovadoras, con un potente cartucho, medio kilo más liviano que el M14, más sencillo de controlar y con una mejor maniobrabilidad. Este fue el primer rifle de diseño lineal en utilizar el sistema de recarga accionado por impacto directo de gas de ese rojo rotativo. En 1956, el prototipo AR-10B estuvo en competencia contra el FN-FAL, el HKG-3 y el clásico Springfield M14. Sin embargo, el prototipo del AR-10 falló en las pruebas al destruirse su cañón y el ejército estadounidense ya había comprado muchos M14, por lo que el AR-10 fue olvidado, lo que hizo que Eugene Stoner se pusiera a trabajar de nuevo, pero ahora en una versión aún más moderna, una que fuese imposible de rechazar por el ejército. En 1958, con la ayuda de Leroy James Sullivan y Bob Fremont, Eugene Stoner diseñó el AR-15. En aquel momento, como prototipo era conocido como XAR-15. Este rifle automático accionado por gas y con cargadores de 25 o 20 cartuchos, fue absolutamente revolucionario en aquel momento. Estos usaron plásticos, polímero y aluminio en muchas partes del diseño, haciendo que el rifle fuera sumamente ligero y fácilmente manejable, con un peso menor a los 3 kilogramos. A pesar de la maravilla que era para la época el AR-15, Armalite cometió una pésima decisión empresarial y vendieron el diseño de este rifle y del AR-10 a la compañía Colt en 1959, naciendo el Colt Armalite AR-15 de calibre 5.56 x 45 mm OTAN. Durante el principio de la guerra de Vietnam, los altos mandos del gobierno estadounidense rápidamente entendieron que el M-14 era un contrapeso y necesitaban otro rifle para sus tropas. Todos los ojos voltearon al AR-15. Esto dio lugar al nacimiento del M-16A1, un rifle calibre 5.56 mm con un cargador de 20 cartuchos que era una variación militar del AR-15. Este no solo brillaría en Vietnam, sino que se transformaría en una de las armas militares más icónicas de todos los tiempos, hasta el punto que fue el principal rifle de las fuerzas estadounidenses durante décadas, incluyendo otros conflictos como la invasión a Granada o la guerra del Colt. El M-16 presentó diversas variantes mejoradas a lo largo de los años, pero en 1984, Colt se puso a trabajar en una versión completamente nueva, el M-4. Esta era una versión carabina del M-16, con un cañón más corto, una culata plegable y otras modificaciones para favorecer el combate a corta distancia que se estaba dando en algunas guerras en Medio Oriente. La carabina M-4 puede disparar en modo semiautomático y en ráfaga de tres rondas, aunque la versión M-4A1 también puede hacerlo de forma totalmente automática. A esto se le conoce como Full Auto. El M-4 fue introducido en 1991 y lentamente fue adoptado por la totalidad de las fuerzas armadas estadounidenses. Si bien el ejército estadounidense todavía usa el M-16 en sus versiones más modernas para algunas aplicaciones de infantería, este fue dejado de lado en favor del M-4, ya que ofrece claras ventajas de portabilidad, comodidad y maniobrabilidad debido a su menor peso y dimensiones. Este pequeño recorrido por la historia deja en claro que estos tres rifles son básicamente como familia y como consecuencia, mucha gente los confunde y hay mucha información falsa dando vueltas sobre sus similitudes y disimilitudes. Lo que podemos dejar bien en claro y que se te grave muy bien es que tanto el M-16 como el M-4 provienen de la plataforma del AR-15. Sin embargo, a pesar de su parecido físico y de su funcionamiento, hay muchas diferencias entre estas tres armas. Vayamos a ello. Empecemos por comparar el AR-15 y el M-16. Como ya mencioné, el segundo es la versión militar del primero. Sin embargo, luego de la aparición del M-16, Colt no borró del mapa el modelo AR-15, sino más bien todo lo contrario. Lo empezó a producir exclusivamente para civiles como rifle semiautomático. Este se convirtió en el rifle más popular de Estados Unidos con decenas de variantes y se calcula que más de 10 millones están en manos de civiles, ganándose merecidamente el apodo de el rifle de América. Esto nos lleva a la primera gran diferencia. Mientras los Colt M-16 y M-4 son rifles casi exclusivamente militares, el AR-15 es actualmente una línea de armas semiautomáticas casi exclusivamente destinadas al mercado civil. Sin embargo, esto también ha llevado a una gran confusión. Al comparar el AR-15 y el M-16, muchos sostienen que la única y principal diferencia es que el primero es semiautomático y el segundo es completamente automático, pero esto no es completamente acertado. El AR-15 original era totalmente automático, de la misma forma que otras versiones desde entonces, aunque fue mayoritariamente transformado en semiautomático para su venta a civiles. De la misma forma, las Fuerzas Armadas estadounidenses también han usado los M-16 que solo son semiautomáticos y los cuales recibieron la denominación de MK-12 Mod 0 y los cuales son rifles para tirador designado. Tanto el M-16 como el M-4 son armas de fuego selectivo y pueden disparar de forma semiautomática, completamente automática o en ráfagas de tres disparos, por lo que esa diferencia que la gente suele marcar entre estos modelos no es la más acertada. La principal diferencia que se puede encontrar entre el M-16 y el AR-15, más allá de que uno es militar y el otro civil, es que el receptor inferior del AR-15 actual no tiene el tercer orificio del pasador del gatillo para el autosellador sobre el selector de seguridad y la cavidad del gatillo suele estar fresada con dimensiones diferentes. Todas estas cosas técnicas y rebuscadas que acabo de decir evitan que el AR-15 pueda ser convertido de un rifle semiautomático legal a un arma automática. Por otro lado, las diferencias entre el M-16 y el M-4 son más notorias. Como ya mencioné, el M-4 es una versión carabina más pequeña del rifle M-16. Mientras ambas utilizan cartuchos 5.56 por 45 milímetros o tan, son accionadas con gas y tienen un cerrojo giratorio, la diferencia de tamaño es notoria y hace que se trate de dos armas muy distintas en su manejo. La longitud del M-16 es de mil milímetros, la del M-4 es de 840 milímetros, la longitud del cañón del M-16 es de 508 milímetros, mientras que la del M-4 es de 370 milímetros. Por último, el peso también varía. El M-16 pesa 4 kilogramos con munición, mientras el M-4 pesa 3.52 kilogramos con munición. Hago fuerte hincapié en la diferencia de tamaño porque esto es lo que hizo que todas las ramas de las fuerzas militares estadounidenses se inclinaran tarde o temprano por el M-4. En cuanto a las diferencias entre el AR-15 y el M-4 son fáciles de deducir, ya que son casi las mismas que hay entre la carabina y el M-16. Otra duda que podría surgirte en este video es ¿cómo es que tantas compañías fabrican variantes del AR-15? Algunas de mejor calidad que otras, claro está, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, es simple. En 1977 las patentes que tenía Colt del AR-15 expiraron, permitiendo prácticamente a cualquier compañía fabricar rifles de asalto automáticos y carabinas semiautomáticas tanto para la venta civil como para exportación. Curioso que la mayoría de los rifles M-16 y M-4 militares que tienen las fuerzas armadas estadounidenses son fabricadas por la compañía belga FN Herstal y no de la original Colt. En resumen, el AR-10 es el padre del M-16 y del AR-15. El AR-15 y el M-16 son hermanos, mientras que el M-4 es el lógico hijo del M-16. Comparar el funcionamiento y el desempeño de un AR-15 y un M-4 no tiene mucho sentido. Aunque el AR-15 es uno de los rifles más vendidos para civiles y es verdaderamente espectacular, la carabina M-4 es una de las principales armas de las fuerzas estadounidenses y decenas de otros países, hasta el punto que ha sido descrita como una de las armas de fuego que definen el siglo XXI. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.